El día de hoy vamos a retomar una de las secciones en la que una chica casada con un pakistaní nos va a compartir su historia y vamos a ver qué nos puede platicar de este matrimonio multicultural. Así es que comenzamos. El día de hoy ya tenemos aquí a nuestra invitada. Su nombre es Xiomara. Xiomara, salam alecum. Alecum asalam. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Muy contenta de que estés aquí conmigo. Bueno, que hayas aceptado. Antes que nada te quiero agradecer. Pues me regales estos minutitos para poder platicar y compartir con las chicas un poquito de tu experiencia. Muchas chicas tienen dudas que tienen relaciones con chicos pakistaníes. Cada historia es diferente, cada matrimonio, cada relación. Y muchas veces estas experiencias les ayudan a ellas a conocer un poquito más sobre este choque cultural. Sí, definitivamente me río porque sí, es cierto, ¿no? O sea, uno dice, ay, lo amo y acepto todo. Me pasa viendo las cosas y dice, ching, ¿dónde me metí? Bueno, pues vamos a comenzar y háblanos un poquito de ti. Mi nombre es Xiomara, tengo 24 años. Conocí a Sohaib cuando tenía 17, iba a cumplir 18, ¿no? Muy joven, ¿no? Yo vivía en Cancún y ahora vivimos en Cabo San Lucas, en Nueva California Sur. Pues nosotros nos conocemos por Facebook. Yo lo tenía agregado, o sea, como tengo, estaba muy joven. Facebook, relativamente, nuevo, tendencia, hace unos años. Yo llegaba a gente por agregar, para tener amigos. Y de repente, este, vi una foto de un tiquito, ¿no? Dije, está muy guapo, le di like, le di like, le di like todas sus fotos. Lógicamente fueron como 120 y tantos likes. Entonces, obviamente, él, o sea, cuando yo de aquí no estaba de tantos likes y todo, ¿no? Yo no hablaba inglés, me tuvo mucha paciencia, ¿no? Entonces, este, empezaba a hablar con él. Hola, hello, how are you, ¿no? Y fue una conexión inmediata, inmediata, o sea, el amor de Dios. Y a los cinco meses de estar hablando con él, yo me fui a Londres a conocerlo. Y en los diez días de estar allá, ya que me iba a regresar. O sea, ya habíamos hablado todo, ¿no? Me fui a matrimonio y yo así de, oh my gosh, soy muy joven, pero siento que es lo correcto y no me importa, lo voy a hacer, ¿no? Así es, esto es nuestro Facebook. ¿Cuánto tiempo pasó desde que se conocieron por Facebook hasta que tú fuiste a conocerlo? ¡Cinco meses! O sea, fue relativamente poco porque he conocido otras chicas que tardan un año, cuatro años, o sea. Lo de ustedes fue súper rápido, o sea, te lanzaste y dije, yo voy. Yo voy antes de que me lo gane. ¿Tu familia estuvo de acuerdo? Pues, es complicado, pero siempre me apoyaba. No tenía miedo, porque pues yo todavía no tenía 10 años, o sea, era así de que yo ya tengo difícil, voy a hacer lo que quiera. No tenía ni un peso para viajar. Entonces, ellos eran así de que, es que es de lo que está, es terrorista, te va a vender, o te va a matar, y no sé qué. Y yo le dije, si te das cuenta, pues soy gordita, ¿no? Y siempre he sido gordita. Aparte, él está muy guapo, ¿qué quiere de ti? Que no sé qué. Y porque tengo dos hermanos. Yo así de, no sé, ustedes, mi corazón, ¿no? He tenido mucho miedo, pero mi mamá me dijo, vas a ir, y lo único que te vamos a pedir es que él nos mande la información de dónde está estudiando, dónde está trabajando, entonces vamos a marcar y vamos a continuar. Sí, es que a veces juzgan, juzgan a una persona sin conocerla. O sea, juzgan por cosas que ven en las noticias, que los medios de comunicación, yo creo que a todas nos ha pasado eso. Habla la gente y a veces hasta te hace sentir mal, ¿no? Porque dicen, o sea, si no lo conocen, ¿cómo lo juzgan? Oye, pero qué padre que tu familia, en este caso, pues tal vez te decían, pues las cosas lógicas, ¿no? Como única hija, pues obviamente quieren lo mejor para ti siempre. Pero al final te apoyaron para que tú pudieras ir a conocerlo. O sea, tú ibas a conocerlo. Y la ventaja fue que no tenías que ir hasta Pakistán. Es correcto, porque hubiera sido peor, ¿no? Pues de la vista, etcétera. Entonces llegaste a Londres después de los cinco meses, estuviste ahí con él, se conocieron y clic. Sí, algo muy curioso es que yo en ese tiempo, o sea, la prepa, yo veía a todas mis amigas con novios, ¿no? Sí, como ya se decía. Yo tenía un testigo muy, muy, muy impactante, siempre sido gordita, entonces ya tenía novios, yo era la única que no. La buena onda, la que no tenía otro tiempo. En ese entonces yo bailaba mucho, o sea, esa es como una así, extrema, ¿no? Todos los fines de semana yo me iba a bailar. No era de que tomaba o algo así, ¿no? Pero me gustaba bailar mucho. Bailar. Y todos mis amigos eran cubanos y ellos son los que también me dijeron, no, 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 no. Yo estaba medio enamorada de uno de ellos, ¿no? Pero dije, este tipo es para mí, este anda con una, con otra, con otra, con otra ahí, pues, ¿no? Yo hice una oración el 31 de diciembre del 2013 para 14, ¿no? Le dije, Dios, yo sé que tú me amas, yo sé que soy tu hija, yo sé que tú cuidas de mí, pero mi anhelo es tener algo que me da de tu pareja. Y lo dije con todo mi corazón porque yo ya quería dejar de lado esa gente que solo me usaba para salir a bailar, o de fiesta, lloré mucho y, no te miento, a los cinco días conocí esa fe. ¡Guau! ¿Qué, qué, fíjate? Sí, la fe, el, 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 como dices, lo pedí tanto de corazón. Llegó esta persona tan especial. A veces piensas, es que, pues, es imposible o no se va a poder o es de internet. Mucha gente así también piensa. Es falso. Es falso, sí. ¿Y él es de la misma edad que tú? No, él tiene ocho años más que yo. Él tiene treinta y dos años. ¿Y cuál fue la reacción al verlo en persona? Cuando, me imagino que te fue a traer al aeropuerto. Sí, la verdad es que la situación fue un tanto diferente. Fue como muy open. Él es musulmán, sí, pero no es, como, ya vivía muchos años en Londres. No es tan arraigado, o sea, sí, dobra, sí, esto, sí, lo otro. Pero hay cosas que son inflexivas. Es que, él sabe que estoy gordita. Era mi miedo, ¿no? De que él se perfecita que estoy así y que no me voy a dejar, o no sé, ¿no? Te juro que, que él, inmediatamente lo identifique. O sea, si yo salía de la salida, lo vi y yo decía, ¡ah! No sé, te juro que, él a todo mundo, le dijo que me estaba esperando en el aeropuerto. Y fue, como si era de años, o sea, esto fue para mí, esto es que él me estuvo muy, muy feliz, muy feliz. Ay, qué bonito. O sea, ¿no lo sentiste como un extraño? No, para nada, o sea, ni siquiera como pena, nada, o sea, te lo juro, o sea, fue lo más bonito que he tenido. Ay, qué padre. Y, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿A dónde te llevó? ¿Fueron a comer o a descansar? Mi vuelo fue 12 horas, fue directo de California a Londres, entonces, fue muy, muy cansado. Y era como las 15 de la mañana, fuimos a desayunar, me encantó el desayuno, y te juro que todavía me acuerdo de que desayunamos bien, que ahí me llevo al hotel. Y me dijo, tengo que trabajar. Y yo, ¿cómo? No sé. Ahí está donde estaría. Yo, alucinada, ¿no? Contándole a todos. Ya llegué, estoy bien, o sea, ya no sé cuánto. Y ya de ahí, yo ya tenía mis estudios comprados, ¿no? Me fuimos, ay, me encanta la opera, me gusta cantar. Y fuimos a ver el fantasma de la opera. ¡Guau! Y en Londres. Sí, en Buking Ampadla. Y al final, fuimos a Londres. ¡Ay! Y ahí me pido matrimonio en frente. ¡Oh! ¡Ay, guau! ¡Bien! Me veo, está como, muy chiquita, en un conchito. Mmm, sí, sí, sí. ¿Y dónde se casaron? Nos casamos en Londres, una mezquita en Londres. Más bien, en Nika, ¿no? ¿En Nika? Me hicimos Nika por su mejor amigo y 5.000. Están con los vestidos. Y un año después, fue el canto, y no, fue a Cancún, o sea, llegó a Cancún. Y luego empezamos por los 3. Decir, yo no me voy a casar con la iglesia hasta que yo no baje de peso. Así que yo tenga 5 años. No, porque creo que el Nika es algo que Dios aprobó. El Islam o el cristianismo es Dios. Dios es Dios y aquí estamos lo entusiasmados. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. ¡Qué padre! Entonces, se casaron en Londres, te regresaste, y después él fue a visitarte a Cancún. Realmente él me dijo que se quería vivir en Londres. A mí me gustó Londres. La vida es muy rápida, muy cara, muy triste. Como para visitas, sí, pero para vivir es... Claro, para visitas es lo máximo, ¿no? A tecnología, a los esports, a los niños, a los niños. Él estudió su maestría y no le querían dar su pasaporte para salirse de Londres. No le querían dejar salir de Londres. Y entonces, luchamos un año para que pueda salir de Londres. Y luego el embajado mexicano, otro rollo, ¿no? El que le den la vista. Y es que no trae sus documentos completos. Le digo, ya no, chica, ¿estás? No, ¿y cómo puede ser que no les va a ir a concursos? O sea, yo soy una abogada. Me iba a dar con los documentos para que tú me digas que no están en concursos. O sea, te mandamos más. Pero a los tres días yo tenía su visa, su turismo, vino por acá y yo, ya, ya, ya está aquí. Y ya cuando llegó a Cancún, entonces fue cuando organizaron la ceremonia por lo civil. Sí, él llegó en noviembre de 2015 y en enero de 2016 y 2016. O sea, de a partir de que llegó con visa de turista, ¿ya se quedó? Sí, porque la visa es por seis meses. Entonces, apenas nos casamos, metimos en marzo la residencia temporal. Ajá. En lugar dos años y después la permanencia. Sí, ya se va renovando, pende el lapso de tiempo. Entonces, ahorita ya tienen la permanencia, ya no es necesario. Lo que ahorita estamos queriendo hacer es pasar mexicano para poder viajar más fácil. Así es, con el pasaporte. Pero ahorita ya es muchísimo más fácil porque, pues, bueno, ya están casados, hasta ya tienen un bebé y todo eso ayuda. Entonces, ya van por el último paso. Lo mejor de todo es que ya están juntos. Sí. Ahora, ¿cómo lo recibió tu familia? No, pues, mi papá hasta lloró desde mi vida, ¿no? Y mi papá, pues, es un hombre celoso, ¿no? Pero cuando lo vio, se puso a llorar, lo recibió, todo el mundo, mis hermanos. O sea, me acuerdo que estaban toda mi familia, mi tía, mis primos, todos. Y adornamos la casa. Todos con su rey, por bienvenido, no creo que los con su rey. Y así todas las amigas de mi mamá, o sea, todo el mundo quería conocerlos. Claro. Y vamos a cenar aquí, vamos a cenar ahí. Y vamos a la playa, y vamos aquí. O sea, era como el cubetito. Y no, y fíjate que llegó al mejor, uno de los mejores lugares de México. O sea, uno de los más bonitos de México. Tenemos muchos, pero Cancún es, pues, Cancún. O sea, no me imagino él también la reacción de ver, pues, un lugar tan bonito, ¿no? De venir de un lugar tan frío como Londres a llegar a Cancún. Sí, le ha pasado todo el tiempo en la playa y quedó negrito. Y todos los días iban a la playa. Bueno, entonces dices que tu familia lo recibió muy bien, todos lo querían conocer. Pero, ¿qué hay de su familia para contigo? El príncipe sí fue difícil, y súper difícil, porque yo soy cristiana, ¿no? Y era, ¿cómo te vas a casar con una cristiana? Y la digo, Sofía, el Gorán dice que te puedes casar con 20 de los niños, ¿no? O sea, puede ser un querido, tanto puede ser un cristiano. Pero, me acuerdo que apenas supieron que tenía algo conmigo, y lo que estaba enclavándose. Le dijeron, te tienes que regresar a la facultad, y te vas a casar con 20 de los niños. Y yo, no puede ser, no, te vas a casar con 20 de los niños. Y me mandaron una foto de la pipa, y yo, no, o sea, esta es hermosa, y era médico del ejército. Sabes que yo no puedo competir con la persona, que no fue fácil, porque yo soy un superviviente de sus padres, ¿no? Hacía una diferencia en tus papás, como mis papás, el día de mañana ya no van a estar. Y tú casi se cumpliría, no, no, nada por manipularlo, ni nada, pero, a veces sí hay que extenderlo. Él les explico también la diferencia entre un cristiano, entre un católico, entre un mormón, entre, ¿no? Yo le dije, yo antes de hacer cristiana, 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 concepto catolicismo, que estén los mormones, conceptivos, por todo. Y me seguí de religiones, me sumergí también en el Islam, una vez conociéndolo a él, porque ven que tenía mucha salud. Sí, sí, sí. Y ahora se me dice, mira, sabes qué, con todo respeto, yo jamás voy a colaborar sin ti. Pero yo siempre te voy a apoyar, y hemos ido, tanto él me ha acompañado a la iglesia, y ha orado conmigo, como yo he orado a las leyes y orado con él. Porque al final del día, estamos hablando de los niños. O muy raro, a veces pudiera provocarnos algún tipo de conflicto. Y le digo, tú sabes que ya, párale, ya, no hablemos porque vamos a terminar mal, ¿no? Ya sabemos, nosotros, vamos, nosotros. Y todo, y se respeta, ¿no? Como dices, o sea, ya dices hasta acá, ya para evitar conflictos, ¿no? Pero, pues, bueno, es normal que, pues, a veces quieras, pues, compartir también lo que tú piensas, lo que tú crees con la otra persona. Y mientras, como dices, haya respeto, pues, no pasa nada. Y mucho más entre ustedes que ya hay la confianza. Y entonces ya quedó por la paz lo de la otra chila, prima, ¿no? Ay, sí, muy bien. Estaba bien bonita, hermosa y casé. A veces ya las tienen arreglados ya desde chiquitos, ¿no? No sé cuál haya sido el caso, pero, bueno, afortunadamente no pasó de ahí. Y ya has hablado con su familia o hablas con su familia por videollamada o ha sido a Pakistán. Sí, el año pasado fuimos a Pakistán, fuimos en agosto, pues, y por tres semanas. Por favor, él trabajó en la hotelería y ya se convirtió en el permiso. Y tenía ocho años que no veía a sus papás. O sea, fue la primera vez que tú fuiste a Pakistán. Y él, desde que había estado, pues, en Londres, tal vez, no había ido para Pakistán. ¡Guau! Y luego, ¿cómo fue el recibimiento? Pues, te olvidé de todo, ¿no? Porque le dije, fuimos vuelos muy largos. O como él no tiene pasaporte. Sí, es buscar una ruta donde él pueda pasar. Sí, te entiendo totalmente. Sí. Entonces, gracias a Dios, mi mamá me dijo, yo, Mara, hay un vuelo nuevo de Turkish Airlines que sale de Cancún, directo a Turquía. Y entonces, chequeé, que normalmente un vuelo te pesa cuatro mil dólares. O personal, pero tenías que viajar, creo que hay muchos países. Pues, resulta que salió esta nueva ruta y como era nueva, se trajeron los mismos en el segundo vuelo de la nueva ruta. Nos costó dos mil seis mil dólares por nosotros tres. Bueno, aparte le pagué el vuelo a mi mamá. ¿Fue hasta Pakistán también? Guau, ay, ahorita me platicas, ¿cómo le fue? Hicimos a Pakistán y ya resulta que nos hicimos unos testes en Rawalpini. O sea, llegaron a Islamabad, ¿no? Llegaron a Islamabad y ya de Islamabad, bueno, ahí está pegado Rawalpini, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera sabía que llegábamos, le dije, no le digas a sorpresa. O sea, dile que vamos a ir un día en agosto, pero no le digas qué día. Porque también teníamos miedo de que por la impresión iba a dar un bar o algo así, ya sabes, que le digas, mamá, estoy aquí. Y mi hijo le llama y le dice, mamá, estoy en Delta. Yo estaba nerviosa, ¿sabes? Porque, pues, mi mente era una represa, pero mi hijo estaba casi recién nacido. Cuando empecé a grabar, ¿no? Y le dije, after, esto hace ocho años, este, eso me hice un poco fácil, ¿no? Y te ocurre que corrieron, la abrazaron, te abrazaron. Fue algo, yo grabé solo el momento en que se abrazaron porque yo también puse a llorar. Pero era mi, de moja, mi esposo, tan, 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 perdido, se escojado. Está llorando más chino. Ahorita que está mamá, no me imagino tener a mi hijo mucho tiempo lejos, que te case, que tenga hijos de nada, y yo no sepa, ¿no? La verdad es que fue muy, muy increíble. Y me dice, es que no limpie mi casa. Y le digo, ay, señor, no se preocupen, está sudo de menos. Contentos. Y de ahí, ¿a dónde se trasladaron? Bueno, él viene en Gargoyping, se llama, creo que se llama Adyala Rose, ¿no? Es muy famosa porque por allá, al final de esta calle, es la primera presión que está en Nawasher, ¿no? Nawasherí era el presidente anterior a este, ya lo metió en el cárcel, y esa calle es muy famosa porque ahí está. De ahí nos fuimos a La Horde. Estuvimos en Isla Mabarat, La Horde. Y queríamos hacer más cosas que no era imposible. El death drag no te dejaba de hacer nada. Nosotros dormíamos mucho, porque no pudiéramos recuperarnos. Son dos horas de diferencia. Nosotros al norte, empezamos a ir a Naranjagal, pero no llegamos porque literal me afectó las curvas, yo vi dolor de cabeza. Oh, es un camino muy largo y puras montañas. Yo fui a Naranjagal, pero sí, yo decía, ay, creo que yo no voy a aguantar, pero mira, no fui la única. Es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Pero es una hermosura de paisaje. Entonces estuvieron allá, ¿cuánto? ¿Tres semanas? Tres semanas. ¿Y tu mamá qué dijo? Ay, mamá estaba encantada, o sea, nos veían así como bichos, y era como uno de cada cincuenta, y era así, mira, un gordito. Y mi mamá y yo somos gorditas, ¿no? Y la idea de que todos nos quedaban viendo, salíamos en la noche, ¿no? Con mi esposo, vamos a cenar, vamos a cenar, vamos a cenar. Íbamos a donde venden chai, así, y pues puros hombres, ¿no? Y todos nos quedaban felices, ¿no? Ellos tomándose fotos con nosotros. ¿De dónde eres? No sé qué, en México. Ah, ¿dónde está México? Sí, ¿dónde está México? Muchos así preguntan, sí, es cierto. Oye, y allá cuando estuviste en Pakistán, ¿te cubrías? No, no. Únicamente, pues, podría irme así, con media, con manga así, o a veces completa, shower camis. Cuando usaba tu cuata, para cubrirme el bolito, ¿no? No, no la cara, porque me desesperaba, ¿no? Igual mi mamá se desesperaba, este, sudábamos mucho, y aparte de sudar mucho, yo no sabía colocármelo, y me lo ponía en mi Instagram, pero ya después se hacía un relajo, y... nada más estamos así como que agarrándote, y agarrándote, y agarrándote, y agarrándote. Entonces, mejor nada más así, con encimita, y ya. De hecho, mi serva tampoco la usaba, mucha gente la usaba, tampoco la usaba, y eso es algo que todos dicen, ay, están en burca, y no las ves, y yo sí, no es cierto. No es cierto. Sí, eso, eso también es, es que bueno que lo comentas, porque, pues no es necesariamente, si tu esposo no te lo pide, si su familia no está, no se incomoda, porque tengas el cabello descubierto, mucha gente está, yo también lo he comentado en muchos videos, que sales a la calle, y hay muchas chicas que, solo lo llevan como parte de su vestuario, ni siquiera ya se cubren tanto el cabello, pero bueno, depende de cada familia, de cada esposo, o sea, de que hay otras personas, que van sin cubrirse el cabello, si lo hay. Sí, yo de hecho, yo soy mi esposo, o sea, yo voy a respetar tu país, porque al final del día, yo estoy visitándolo, ¿no? Entonces, yo me siento con la obligación moral, de respetarlo, pero yo aquí, aquí no he estado usando un short, ando, o sea, no usa la blusa de tirantes, pero, ando cubriendo, y mi esposo no es de que me fuete, para nada, o sea, hay ese respeto, ¿no? Incluso yo me respeto a mí misma, porque tampoco voy a estar emocionando todo, ¿no? Claro. Es cada quien, ¿no? Entonces yo le dije a él, a 10 mujeres, muchas mujeres, eso han vuelto completamente a mí, tiene una más cubierta, pero muy pocas, yo venía con pocas, a comer, para ser bueno, el hombre, y pues yo le dije a su jefe, y también me sorprendí cuando vi la iglesia católica, me sorprendí cuando la muchacha que me sorprendí, yo soy cristiana, y yo, wow, y no pareciera, porque también se viste igual, ¿no? Exacto. Y algo que tienen que entender, ¿no? Que no es una vestimenta particular de la isla, ¿no? Eso existió desde antes, ¿no? Desde antes que existía mismo incluso, ¿no? ¿Cómo se vestía Jesús? ¿Cómo se vestía María? Son vestimentas de hace tiempo, no podemos decir que nosotros no es, o porque son pescados, o porque no se vestían así, es que no es una vestimenta propia, crea mucha conclusión, ¿no? Por lo que yo le digo, el Corán es una cosa, ¿no? Y yo completamente lo respeto, porque es palabra directa de Allah, hacia la gente, ¿no? Pero yo, yo no estoy de acuerdo, en que hay cosas culturales, que las adoptan, que no se foran, pero te de su... Religiosas. Yo digo, esto me dice el Corán, le digo, entonces, ¿por qué lo haces? Exacto, sí. Por cosas como estas, entonces, piensan que el Islam es así, ¿no? Sí, o a veces llegan a causar un poco de conflicto. O, por ejemplo, es que el Hadith, le digo, yo no tengo problemas con el Hadith, pero yo lo interpreto de una manera, y yo te digo, ¿cómo hacerlo a mi manera? Pero hay una manera, que es lo que dice el Prado. Es como si, el libro del Mormón, ¿no? El libro del Mormón es lo mismo que la Biblia. ¿No? Entonces, ¿por qué necesitas un libro del Mormón, que es la Biblia? ¿No? ¿Qué más claro que la Biblia? Dios te dio mente, que tú puedas analizar, y si no lo entiendes, padre, dame esa teoría, para que yo pueda entender lo que me quieras decir. Es un tipo de cosas que la gente a veces mezcla la cultura del país con la religión, y entonces la religión sale como manchada por cosas. Sí. Has tocado un punto muy importante y me da mucho gusto ver que hay chicas que sí se informan. O sea, si tú no tuvieras conocimiento de lo que estás hablando, obviamente, pues tú harías lo mismo, mezclar cultura, religión, y tú crees todo lo que te dicen. Y eso es lo que yo también les recomiendo mucho. Si ustedes están interesados en una persona musulmana, sea del país que sea, tienen que investigar la religión si tú no eres musulmana, porque a veces eso es lo que causa la confusión, o te vas con ideas. Y un futuro divorcio, ¿no? Porque simplemente no lo sabías, y no me agrada el país, ¿no? Por ejemplo, las variaciones del Islam, ¿no? El Shia, el Shia, la Shala, y yo les decía, ok, yo pensé que solo en el cristianismo habían miles de ramificaciones. Algo muy importante también es que hay una mujer mexicana que está interesada en donde para que estén y no. Sí. El planeta tiene más de 6 billones de personas, o sea, no te puede limitar a tu ciudad, no te puede limitar a tu país, no te puedes limitar a tu continente, pero sí es bien importante, súper importante, que tú mantengas tu esencia, ¿no? Que tú mantengas tu densidad, y no que por una persona cambies, porque hay muchas mujeres que por el hombre cambian, pero no porque realmente así lo deseen. Exacto, sí, 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 sí. Yo no sé, yo no sé cuántas mujeres que estén casadas con porque también son actualmente auténticas, pero yo sí deseo que te vayas a convertir en Islam, o sea, porque realmente lo sientes. Porque al final del día, él se muere, tú te mueres, y la salvación es personal. Claro. Muy importante eso que comentas, que primero investiguen la religión, si es que van a querer cambiarlo, pero pues bueno, tiene que ser su decisión, una decisión personal, y la otra cosa que mencionas, o sea, ellos no te van a venir a cambiar tu esencia, o sea, tú vas a tener que lidiar o hacer un balance de lo que tú quieres y de lo que tú eres. Pero es que depende de cada persona, ¿no? Ya, ahora sí que esa decisión es personal. les gusta hacer él, les gusta, ajá, les recomendaría eso. Investiga, infórmate, aprende, yo me he echado rounds con mucha gente que, las sellas del Islam. Sí, sí, sí. A ver, a ver, el Islam es una religión de amor, en ningún momento dice, explota y mata a la gente, jamás. De amor y paz, sobre todo, ¿no? Pero lamentablemente los medios de comunicación han entorpecido mucho a ese mensaje, ¿no? Que es lo que significa. Tú, ahorita que lo mencionas, es que hemos ampliado nuestra perspectiva acerca de la política y el mundo actual, ¿no? Yo, preguntaba en política años atrás, y no sabía nada ni me interesaba, ¿no? Claro. Entonces, es como, wow, todo lo que me han dicho no es verdad, o no todo lo que te mostraron es cierto, ¿no? Entonces, hay que ver el otro lado de la moneda, no es parte de ir a lo primero que te diga a los medios. Sobre todo porque tú ya lo viviste, ya fuiste, ya experimentaste, ¿no? Ya nadie te va a venir a cuentear algo que tú dices, no es cierto, eso no es así, yo estuve allá y yo vi que es algo como esto que tienen, ¿no? Este tabú de que allá en Pakistán las mujeres no salen, las tienen encerradas, esclavizadas, como dices, este, es que todas tienen que estar bien cubiertas y no es así, no todos, o sea, sí hay casos, lamentablemente, pues nosotros, ¿qué quisiéramos, no? Que ya no existiera que el machismo, que todo, pero hay en todos los países. Bueno, hasta en México lo tenemos. Al menos tú ya viste que no es así, o sea, la realidad es que hay mujeres libres que salen al mercado, que salen a hacer sus compras como en México, solamente su cultura es diferente. Ellas se van a vestir así porque así dices tú, es la vestimenta de hace cuántos años. Cómodo, o sea, yo si tuviera más short work, a mí se andaría todo el tiempo así, no, la verdad es que es súper cómodo y bonito. Y algo muy importante es que yo me sorprendí, dije, y si quieres, o sea, a mí parecía que yo trabajo desde los 18 años, que no, desde mucho antes que me iba a limpiar casas de mi mamá, o sea, que siempre he sido una mujer trabajadora, que viste mi mamá que está así, y nada más se dedica a la casa, dije, wow, este es el sueño dorado, ¿no? Cuando salía a las plazas, el que están atendiendo es un hombre, la lavandería es un hombre, el que plancha es un hombre, el que postura es un hombre, ¿no? Y una seca al banco, y una mujer, y le tomé fotos, y decía, sí, al fin veo una mujer trabajando, ¿no? Son pocas, pero a ellas les gusta, o sea, es porque a ellas les gusta, o sea, ellas quieren estar en su casa, haciendo de comer, atendiendo a los niños, es decisión de ellas, y si ellas quieren trabajar, pues yo he conocido personas, o al menos de la familia de mi esposo, que sí salen a trabajar, y van a una oficina, y regresan su horario de oficina normal, y bueno, depende de muchas cosas de la persona. Sí, de hecho, nuestros mejores amigos en Pakistán, la, la, se llama Mayra, ella es doctora, ¿no? Y, y le gusta mucho trabajar, y toda la familia de ellos son doctores, entonces, le encanta, y yo digo, es que, hay tanta falsedad, hay cosas que nos dicen, y, no me puedo entender, porque esa es parte de encerrarse a eso, cuando, si no sabes, no piste, no piste, entonces. Oye, y cuéntame, ¿qué fue de las cosas que más te gustaron de Pakistán? Lo que más te gustó. Otras me puse a llorar, porque tenía Pakistán, o sea, he ido a otros países, nada que ver, sí, o sea, no es de que, vas a encontrar mucha tecnología, o, me sentía en casa, y no, y, porque la gente, es súper cálida. Súper hospitalarios. Sí, demasiado, 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 la comida, my friend, o sea, no, no sé. Sí, no podía faltar. La comida, ¿qué platillo te gustó? ¿Cuál fueron de tus, así, preferidos? Ay, la verdad, se me olvidó el nombre, pero es como un, un poquito así, es como un kebab, pero de carne, como si fuera molida de res. ¿Chapli kebab? Ajá, me encanta el cordero, con el arroz. Barillani. El Briani, la Briani, o Kulak Chomun, es mi poste favorito. También he hecho mi salud, hay todo lo demás. O sea, la verdad es que, lo que sí me costó mucho trabajo, fue los desayunos, que para mí, eran pescados, ¿no? Yo sé de comer, un saranguí, un licuado, este, fruta, ¿no? ¿Y qué comías, parata, parata con té? Ya no quiero, ya la quiero, ya no quiero huevos, ni esta, ni la otra, ya, ya. Y lo que me encantó, es que, pues la gente es muy longeva, porque no hay productos procesados. Yo me acuerdo que pasabas por la calle, y ves al cordillito vivo. Sí, Y de las cosas que menos te gustaron. Las cosas que menos me gustaron, eso sí, yo le dije, ¿cómo pueden hacer eso? Hay varios mercaditos, o tiendas, o lugares, este, comerciales, hay muchas, 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 es insaludable. La basura, ¿no? Hay mucha basura también. Yo luego a veces, es lo que comento, es un país muy bonito, y tiene muchos recursos naturales, que si los supieran cuidar, fuera un país sumamente turístico. Pero lamentablemente, falta mucha cultura de ambiente, del medio ambiente, ¿no? Como para cuidar que el planeta, y toda esta cuestión. Sí, a mí, lo que me sorprendió, fue una marihuana. Y yo dije, huele, o sea, yo salía a terminar con él, como a las seis de la mañana, y yo olía. Y dije, si no, no puede estar cómoda, y se lo sorban. Y ya no sé qué me dice, es fuerte al lado. Y yo dije, no puedes. Estaba lleno, lleno, lleno. Y la gente ni sabe qué es. Y yo así, no sabes qué. Y yo, ah, ok, pues no se pasa. Y otra cosa que no me gustó, fue que en los hoteles, por ejemplo, no puedes entrar a la plaza, al alberte de estar o a la tarde. Y yo así, ok, es que es de mujeres y de hombres, y yo así, y si me quiero estar con mi esposo, mi hijo, como familia, no puedo. Y yo, ok. Oye, y las separaciones de, por ejemplo, vas a un restaurante, y la separación de los hombres, y las familias, o las mujeres, ¿no? Está padre, porque, por ejemplo, puedes tomar ventaja como mujer. Fuimos a una heladería, y las mujeres estaban vacías. O, por ejemplo, son muy caballerosos también, cuando fui al cajero automático, había como uno. Y, este, una vez estaba formada para el cajero, y habían como tres hombres, te lo juro, que me dijeron, pásale. Y yo, ay, qué pasa. Aquí, aunque te vean en el cajero, o sea, ¿quién te va a estar dando el paso? A ver, sí. No, no, no. Oye, ¿y cómo te fue con el baño? No, 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 no te tocó experimentar el baño típico pakistaní? Lo intenté, pero no pude. ¿No? En el cajero sabía el baño típico, y aparte el baño normal. ¡Qué bueno! Eso es lo mejor. Es un punto muy importante. Antes de pensar en mi asunto, este, me iba normal, ¿no? Papel y así. Y me dijo, ¿cómo puede ser eso? Que no sé qué. Y digo, esto es un prevecho, ¿no? Es normal para mí. Y para el, la mayoría del mundo, ¿no? Pero resulta que me dicen, no, pues prueba, que no sé qué. Te juro que no pasa ni un día. No lo puedo hacer, porque si no, ya me estoy muriendo. O sea, le dije, eso es algo que agradezco mucho, porque mejora tu higiene, este, y la verdad, te sientes súper bien como mujer, te sientes muy impresionante. Pocas veces se habla de esto. O sea, no mucha gente, pues, como que lo expresa. Y ahorras papel. Y ahorras papel. Y ya, al momento de regresar, me imagino que, no se querían regresar. No, la verdad es que no me quería regresar. Pero pues digo, ya no, ya no tenemos dinero. Si me quedo más, pues tampoco voy a tener trabajo, porque me dieron permiso. Pero si le dije a su gente, yo quiero volver a Pakistán, fue un pueblo muy caro, o sea, un viaje muy, muy caro, o sea, que está ahorita, sigo pagando. Pero vale la pena, o sea, yo siento que, estas son las cosas que realmente debes de gastar. Sobre todo por ir a ver a la familia. Si Dios no lo quiera, algo pasa, vamos a arrepentir de no haber hecho eso. Lo vale totalmente. Y más, tuvieron la oportunidad de ver a tu mamá y a tu bebé, ¿no? Yo creo que la familia de tu esposo estaba, pero súper feliz. Lamentablemente, pues tuvieron que regresar y ahorita, pues ya están aquí en México. ¿A qué se dedica tu esposo aquí en México? ¿Fue fácil para él encontrar trabajo? La verdad es que sí, fue muy fácil. Yo le ayudé. Fue súper rápido, ¿no? Ahorita estamos hablando con la pandemia. Creo que muchos no estamos trabajando. Eso también quiero enfocarnos, pero es cuando llegó, él es contador, ¿no? Él trabajó en el Banco de Patistán. Resulta que le gusta, pero no es situación. ¿Cómo descubrir su pasión? Y yo lo descubrí también porque cuando te enseña o te explica un tema de lo que sea, lo mencioné, lo metí como profesor de inglés en la preparatoria donde yo estudié y ahí estuvo los años, después cambió otra prepa, después el corporativo, pues, ¿sí, no? Entonces, a ver, la última escuela que el señor fue ciencias y mi tecnología física en inglés es súper inteligente. O sea, la gente ahí es súper inteligente. Hasta el momento que se mete por la situación actual, pues, no. Pero, pues, eso está muy bien. Dios no se ha dejado en ningún día y tenemos para lo básico y lo necesario y estamos ya cuando cuando todo se componga va a regresar a trabajar y punto. Algo que quería mencionar también es que a lo mejor hay gente que piensa que ellos no daban ningún plato ni barro ni sacudir ni nada. Él, no te miento, o sea, ahorita él que no tiene trabajo, yo llego, yo también tengo casa, ya cocinó, y me llevé ese año, pues, me masajea los pies, me dice, no estás cansado, no estás cansado, no sé, no puede ser. Algunos, o no sé, la mayoría que he conocido hasta saben cocinar, o sea, sí saben cocinar, sí saben hacer las cosas. Sí, pero mucha gente dice, no, ellos no van a hacer eso porque a lo mejor las cocinan. La someten y la tienen esclavizada ahí. Mi cadácter siempre es como que tomo las rendas, yo, eso me costó un poco en esta relación, ¿no? a veces trae problemas porque no le permito a él tomar las decisiones que le corresponden. Y a lo mejor hay casos como yo, pero él es un cara de tener mis sueños y yo no. Era muy, muy controladora, tomando todas las decisiones, cosas que le corresponden a él también, yo las tomo. Obviamente, lo desplazaba, ¿no? Y entonces, aprendí a soltar, no aprendí a soltar, y eso no es, no es ser menos, no es, lo dejes ser machista, no es que me someta, al contrario, es dar el lugar que le corresponde como pareja, seas cristiana, no sea mamá, judía, lo que sea, eso es lo que creen en el hombre. Es mutuo acuerdo. La verdad es que sí, a veces es complicado, a veces es difícil, pero mira, en un matrimonio mixto, o sea, de culturas, de mixtas, con el mismo matrimonio, ¿no? O sea, ve las inices de divorcio, ve los inices de violencia, y ve los inices de divorcio y violencia en la casa, y aunque sea matrimonio se regaló. Conocié a una pareja cristiana y muy joven que trabajaba en la embajada ayer en México, la muchacha de 18 años y se acababa de casar con él y no lo conocía, nunca lo conocía, hasta el día de suerte. Y yo me dijeron por qué hacer eso. Yo me dijeron una raza de su cultura y que estaba feliz, enamorada. ¿Cómo puedo buscar su felicidad? Muchachos, es que no sabe cocinar porque siempre ha tenido gente que me ayude. Y uno no se espera eso de una pareja patista en mi casa. O sea, sí me sorprendí. Estaba muy joven y el tipo, o sea, no se conocieron hasta el día de su nada. Digo, o sea, ¿por qué buscamos una cultura, una religión cuando nosotros venimos de ahí? Probablemente, pues a la gente no la vamos a hacer entender. No nos demos para ir por la vida aclarándole a toda la gente y a veces es meterte en rollos. Oye, ¿y cuál fue de las cosas más difíciles a las que se enfrentó tu esposo estando aquí en México en cuanto a la adaptación, el idioma? Más que el español, porque en Hong Kong pues un gran porcentaje de la ciudadanía habla inglés por la naturaleza del destino, fue las escuelas de un trabajador. Y eso sorprendía del sistema de educación. ¿En serio? Era privado y le decían, tú no puedes reprobar a los alumnos, tú tienes que pasar. Aún así, no se merece la calificación que está pagando su colegiatura. Se veía así, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que probar a ese niño que se pasa jugando con su teléfono, o chateando, o besando a la novia en el salón, o disfrutando, o valiendo el gorro, todo lo que está pasando en la escuela. No los podían ni sacar del salón. Y no solo fue en la primera escuela en que trabajó, fue, en todo. En una, en un mayor fantaje que otras, pero siempre fue el mismo programa. Y se sorprendía. La mayoría de las chavas era de que, ¿se ha casado? Como, viéndoles a mi esposo. ¿En serio? ¡Wow! Y yo así de, ¿qué puedo hacer? Y me estaba sorprendida de que una niña, literal, una niña de 16 años, 15 años, sea tan precoz, ¿no? De decir, ¿sí? Es que terminé con mi novia, no sé qué, o soy embarazada. Y me dispuso así de que, ¿por qué me hiciste esas cosas a mí? Y uno venía sorprendido de las cosas que los alumnos le decían. Incluso, cuando vamos a las plazas, o si, se ve una típica muchacha súper cuerpazo y, este, este, explotada y me está sin duda. Mira, me disimula. Y eso no es nada. Eso no es nada. Bueno, pero cada quien se respeta, cada quien como se vista y en Cancún, no me imagino. Exactamente. ¿Y qué hay de la comida? ¿Se adaptó a la comida? ¿No hubo problema? Pues, sí, pero, a todos les pone más, ¿no? Por ejemplo, un caldito de pollo le pone salsa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque a ellos no les sabe. Yo no, pues, ella arruinaste la cecita, ¿no? Es que ellos necesitan sus condimentos. Te juro que tengo, aparte un especiero de 16 especias, tiene un taponcito de más, siempre que hace, ¿no? Entonces, lo que sí me gusta es que cuando cocina la casa está increíble. ¿Ya habla español o más o menos? Más o menos. O sea, no se ha interesado tanto por el español, porque no lo ha necesitado. Ah, y me imagino que ustedes hablan en inglés. Sí, todo el tiempo hablamos en inglés. A veces somos espanglish, ¿no? Es que, can you give me the tortillas, please, ¿no? Pues, sí, yo creo que igual ella entiende algunas palabras y así, ¿no? Ah, sí, claro, lo primero que le enseñé fueron las bocerías, que le tienes que poner a tiro, porque la gente te va a empezar a decir cosas, un punto de español, y si escuchas esto, es muy difícil. Me da mucho gusto que pues ahorita ya estén juntos, ya viven felices aquí en México. ¿Tienen algún otro plan? ¿Se quieren quedar aquí en México? ¿O quieren regresar a Pakistán? Tenemos muchos planes, ¿verdad? Pero pues al final Dios va a guiarnos hacia lo bueno, agradable y perfecto. Yo, en lo particular, no quiero vivir a Canadá, porque hay una actividad musulmana fuerte, no estamos tan lejos, es un país, pero yo le dije a mí no sé si me gustaría vivir en Pakistán, ¿por qué no? ¿No? Me gustaría tener trabajada allá, en la hotelía, igual, sé que la teoría es completamente diferente a lo que es aquí, pero al final es lo mío y me gusta, ¿no? O no sé, abrirme un negocio de comida mitad, pero al final del día le digo, si me gustaría vivir en Pakistán, por cuestiones de seguridad, no es mi primera opción, pero sí me gustaría vivir ahí, y tampoco he vivido, o mi esposo ha vivido un atentado, o lo típico, no es que hay guerras, y esto fue aquí, por ahí en Cancún, vino a vivir balaceras. Lamentablemente, sí, pues algo más que quieras compartirnos, o que les quieras recomendar a las chicas que están conociendo a chicos pakistanís, ¿algún tip, algún consejo? Lo que sí les quiero decir es que, o sea, yo como pakistaní, te amo a ti, tú eres la única, tú vas a mi esposa, no es de que tenga novia y después a ver, no, estoy junto, ¿no? Yo siento que como mexicana, te vivimos con una sociedad con ciertos temores, a que nos engañen, a que nos dejen, a que somos inseguras, ¿no? Porque eso es lo que, lo que pasa en nuestra sociedad, pero ellos están basados, la política islámica, están basados en el islam, con valores diferentes, formación diferente, educación diferente, y es casi imposible que hagan lo que, lo que tú conoces que pasa aquí en Román, ¿no? Y a veces, por miedo a que me pasara algo así, me protegía, antes de que, a ver, por si me haces algo, me protegió, ¿no? Pero entonces, es lo que sí es, confíen, y pues yo creo que mucha, mucha oración de la mano de Dios para que les diga ese matrimonio o esa relación. Y que todo es posible, ¿no? Pareciera a veces que, pues que la gente te dice cosas y te baja el ánimo y dices, no, pues no, a lo mejor ni va a llegar a nada. Cuando el chico está realmente interesado en ti, pues él también va a hacer la lucha, los dos van a poder, van a poner de su parte para poder estar juntos, no nada más es de un lado. Que ningún humano es perfecto, sea donde sea, que si es difícil estar con un mexicano, puede que resulte menos difícil estar con un mexicano y por la misma formación, educación y valores que tiene ese alumno. Ahí la familia es algo muy, muy importante, el mayor éxito de una persona que tiene ese país que esté dentro. Yo creo que depende mucho de lo que estén buscando ellas y también hay muchas mujeres que son interesadas y que esperan que él pague vuelos, que él pague esto, que haga otro. Cuando yo creo que ya es algo mucho y más en nuestra sociedad de que la mujer está haciendo 90 y 90 cosas de la mujer que trabaja en México. Exacto. Ahorita me vino a la mente ¿Hubo doté? No, no, la verdad es que no. Porque fue, la verdad fue como que muy chiquito, fue a distancia, no fue como lo tradicional. Que depende de lo que quieran las chicas, ¿no? Hay muchas chicas que como están pues investigando, no sé por qué se van por ese lado de la investigación, entonces, siempre han tenido esa duda ¿y qué piden las esposas de los pakistanís? Y, o sea, ¿qué le pido? Ya me voy a casar con él, ¿qué le pido? ¿Una casa, un carro? ¿Cuánto dinero le pido? Así, y yo, yo también personalmente digo, pues es que si te vas a casar y es por amor, ¿quieres estar con él? O sea, está de más lo que vas a pedir, o sea, lo que quieras pedir. Sí, porque al final del día se te lo va a proporcionar él o ustedes ¿dónde van a construir? ¿No? Bueno, hablando de dotes, sí firmé algo, pero pues no es que lo espere, ¿no? Sí, sí, claro. Me dijo, tienes que ponerlo y yo decía, es que no sé cuánto son 15 mil libras y fue en libras, ¿no? porque lo dije al final del día no me importa, o sea, sí, no, no. Para mí no tiene, no tiene, no tiene tanto valor porque el final del día nosotros vamos a trabajar, nosotros vamos a comprar cosas para nosotros, o sea, no es de que, ay, sí, lléname de cosas, sí, porque no, no lo veo como completamente un proveedor, sino lo veo como mi, mi, mi pareja, mi, mi, mi compañero de vida. Sí he conocido otra gente que está cansada con, no personalmente con pakistanis, pero mexicanos con nosotros mismos, así, y es de que, ay, yo tengo sirvienta, o yo tengo esto, y entre nosotras mismas estamos echados a tierra, y así ya no puede ser, o sea, todos somos indiferentes, o sea, qué bueno que te tocó un hombre pudiente que tiene mucho dinero, que no trabajas, que, no sé, pero pues, al final del día, eso no, no es lo único. Claro. O sea, que sobre todo, en lugar de estar mucho en la tierra, que es una comunidad en la cual podamos compartirnos cositas, no sé, ¿no? Pues cada quien, para cada quien, su felicidad será distinta, ¿no? Nosotros, pues, mientras estemos tranquilos, felices, con lo que tenemos, y tengamos salud para poder trabajar, yo creo que, cada quien, ¿no? Te agradezco, de verdad, muchas gracias por todas las cosas que nos has compartido el día de hoy, es súper interesante tu punto de vista, ustedes han formado una bonita familia y que se han complementado, ¿no? Con esto que me has platicado, se han complementado muy bien, y me gustaría, de verdad, algún día poder conocerlos, lamentablemente estamos muy lejos, realmente es una historia muy bonita, y te agradezco que hayas abierto, pues, tu corazón y esta parte, ¿no? tan personal, y que la hayas querido compartir con nosotros, espero que a las chicas les ayude esta experiencia, porque de todo se aprende, te agradezco nuevamente el que hayas estado aquí conmigo, me hayas regalado estos minutos. Pues igual, muchas gracias por contactarme, me sentían, ¿no? Como que, hay alguien cual pueda platicar cosas en común, Porque a veces no te van a entender, ¿no? Y que les sirva a las personas que quieran, realmente, empezar alguna relación con algún paquistaní o con cualquier pero sí, deseo que les sirva y que si tienen dudas o algo, porque me puedan aclarar. Te agradezco mucho y bueno, por el momento es todo y nos vemos en la próxima. ¡Alajafis! ¡Alajafis, Yomara! ¡Alajafis! ¡Alajafis! Gracias.